¡Hasta pronto! ¡Espera, Tink! ¿A dónde vas? ¿Qué esperas, Vidya? ¡Apresúrate! Tinkerbell, no creo que irás a donde creo que vas, ¿o sí? ¡Los bosques de invierno! Viaja con Tinkerbell y sus amigas ¿Segura que podemos estar aquí? Hay alguien a quien tengo que conocer ¿Tú eres quien creo que eres? Tinkerbell, el misterio de las alas Una nueva película de Tinkerbell y sus amigos en Disney Blu-ray y Disney DVD